Y sé que estoy en el medio de ningún lugar Que todavía tengo mucho que perder Y vivir ya no va a ser tan fácil Porque nacimos para correr Muchos amigos que ya no están Me recuerdan la fortuna de existir Porque para correr primero hay que caminar Y a algún lugar a donde ir No quiero saber cómo voy a terminar Prefiero que ocurra y nada más Sé que voy a volver cuando pienses en mí Nada más cuando pienses en mí Y cada vez que sueño mi canción Voy a volver a nacer otra vez De momento me queda mucho por hacer Porque nacimos para correr No quiero saber cómo voy a terminar ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar? Prefiero que ocurra y nada más Sé que voy a volver cuando pienses en mí Nada más cuando pienses en mí Y cada vez que suene mi canción Voy a volver a nacer otra vez De momento me queda mucho por hacer Porque nacimos para correr Porque nacimos para correr Y cada vez que suene mi canción Voy a volver a nacer otra vez Voy a volver a nacer otra vez De momento me queda mucho por hacer Porque nacimos para correr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!